La ciudad sale de alerta por sequía por primera vez desde octubre, pero se mantiene la pre-alerta, una situación que se activó ya en enero de 2017, ante unas previsiones nada halagüeñas y porque todavía estamos lejos de la normalidad. Seguirán en alerta por sequía todo el sur y sureste provincial, es decir, los sistemas del Limia y del Vivei. Todo el sistema del Miño en la provincia pasa de alerta a pre-alerta, pero el presidente de la Confederación Hidrográfica, Miñosil, pide que se mantengan las medidas porque las predicciones aventuran una primavera seca. Los embalses están al 53,87, están 2,87 puntos por encima de esta misma fecha del año pasado, o sea, estamos mejor de agua embalsada, pero aún estamos 15 puntos por debajo de la media, que suelen ser los 10-12 años últimos, lo que estamos considerando la media de los embalses, del 2005, 15 años, 18 años. Predicciones, pues aquí nos cambia un poco la cara, ¿no? Bueno, sabéis que va a llover en los próximos días, esto va a hacer, esa lluvia va a permitir seguramente que febrero esté en precipitaciones dentro de la normalidad, de lo que sea la normalidad, y las perspectivas de AMEF futuras para los próximos, marzo, abril, en este caso las tiene negativas, AMEF, antes os decía que AMEF no se mojaba, ¿no?, como valga la redundancia, ¿no?, es decir, que decía un tercio, un tercio, un tercio, bueno, pues ahora da más peso a una situación. Estamos hablando de este territorio, ¿eh?, no de la península, del territorio de la demarcación. La perspectiva es más seco de lo normal. Bueno, la Unión Europea, en cuanto a aportaciones de los ríos, dice que va a estar en la media en los próximos meses, y la agencia americana, que es la que siempre nos hemos ido agarrando, porque a ver si tal, ¿no?, pues nos dice que febrero puede ser un poco más húmedo, y el resto, quizás, o seco, normal a peor, digamos, entre normal y seco.